Hacer fácil lo difícil. Ese es el gran aporte que una jugadora como Keira Wolves hace dentro del terreno de juego. Su llegada al FC Barcelona en el verano de 2022 generó una gran expectación. Un club que decidió poner sobre la mesa alrededor de 400.000 euros, lo que la convirtió en el traspaso más caro en la historia del fútbol femenino. Wolves llegó a la ciudad condal después de ser una pieza clave tanto en el crecimiento del Manchester City como de la selección inglesa. Después de jugar en clubes locales de su roadtel natal, aterrizó en el conjunto Citizen, donde se formó desde juveniles. Ya en el primer equipo, su desempeño en el campo fue fundamental para convertir al equipo de Manchester en uno de los habituales en la lucha por la Superliga inglesa, logro que consiguió alcanzar en el año 2016. Con la camiseta de la selección del país británico, su liderazgo en la medular ha dado como resultado que el conjunto inglés sea uno de los más temidos a nivel internacional. Un Eurocopa y un subcampeonato del mundo en poco más de un año son aval más que suficiente de cómo ha crecido una selección que no hace mucho no entraba entre los principales candidatos para ganar. Su llegada a Barcelona supuso un reto en todos los sentidos para la jugadora. Por primera vez abandonaba el club que la vio crecer y su país natal, encontrándose ante la dificultad de sumarse a un proyecto que esta vez no estaba en crecimiento, sino que ya era una realidad. Un proyecto que había sufrido una baja muy sensible, como era la de la doble ganadora del Balón de Oro, Alexa Putellas. Aunque Keira no ocuparía la demarcación de la número 11 blaugrana, sí sería clave para la reestructuración del medio campo del equipo. El panorama era el siguiente, afrontar ser la jugadora cuyo traspaso era el más caro de la historia y hacerse con las llaves del medio centro de un equipo como el Barça, en el que esta parte del campo es fundamental para su juego. ¿Cuál fue la respuesta de la jugadora inglesa? Compromiso, trabajo y como hemos dicho al principio, poner a disposición del equipo su gran virtud, hacer fácil lo difícil. A lo largo de su temporada debut pudimos comprobar como Wolves era la primera en ofrecer a sus compañeras una alternativa de pase cuando estas lo necesitaban. A esto se le unió su visión de juego, consciente de la importancia que tiene no perder el balón con un equipo que sube constantemente al ataque. Keira mueve el balón sin arriesgar demasiado, pero siempre con el objetivo de ser la primera en comenzar el juego del equipo. Después de su primer curso en el conjunto culé, se puede afirmar que la apuesta por la centrocampista inglesa fue de lo más acertada. Su presencia ha dotado al juego blaugrana de una mayor seguridad, estabilidad y permite que el equipo tenga mayores alternativas. Si bien había llegado un momento en el que el juego del conjunto azulgrana se había tornado un tanto predecible, con Keira en escena la pizarra del equipo blaugrana tiene mayores alternativas, para sobre todo en eliminatorias de Champions, que son los encuentros más exigentes de la temporada, que el conjunto pueda disponer de varias alternativas de juego dependiendo del rival sin perder el equilibrio, ya que este lo aporta la jugadora inglesa. Esto ha dado como resultado que el club blaugrana haya conseguido levantar en la temporada debut de la inglesa su segunda Champions de la historia, además de una nueva liga a su palmarés. Otro de los aspectos positivos de la llegada de Wolves a Camp Barça es el efecto positivo que está teniendo en la evolución de ciertas jugadoras ya consagradas. Un claro ejemplo lo tenemos con Patrick Guijarro y Alex Chaputellas. La Balear, gracias al equilibrio que aporta la británica en el pivote, ha podido adelantar su posición y convertirse en una jugadora más completa, algo que también está pasando esta temporada con Alexia, que ha pasado a ocupar la posición de 9 y que está dando muy buenos resultados tanto para la futbolista como para el equipo. Cambios que hubiesen sido muy difíciles y casi imposibles sin esta jugadora, siempre en la sombra para dar luz al equipo.